Antiaéreo y un acero del marcador. Excelente, lo que estábamos mostrando ahí cuando pensábamos que estaba todo ya definido luego de haber cerrado la pelada con un plato. Se conecta ese Super 3 Brian Jean soltando toda la descarga, 60% de daño, más o menos le va a conectar con ese facial. Gracias.